que dios les bendiga hermanos y hermanas les saluda rafael díaz predicador católico muy buenas tardes a todos gracias a los que ya están conectados les recuerdo por favor suscribirse al canal muchas gracias a los que ya están suscritos pero hay un gran número gran porcentaje de personas que aún no se han suscrito al canal nos estarían ayudando mucho si se suscriben al canal por favor y es gratis presione el botón donde dice subscribe y dale a la campanita muchas personas me han dicho no me notifica yo contacté directamente a youtube youtube lo que me dijo fue algo que yo comprobé que es cierto muchas de las veces el problema no es youtube son los ajustes en su teléfono entonces aunque esté presione la campanita si en los ajustes bajo youtube no tiene encendido on o sea para que para que le notifique pues youtube no le va a notificar entonces yo les recomiendo revisar los ajustes en sus teléfonos asegurarse que estén en on para que youtube le notifique dele like al vídeo mientras más likes más lo recomienda youtube necesitamos llegar a todo el mundo con este vídeo que estoy por grabar aquí en vivo porque les recuerdo que estoy en vivo estoy en vivo estamos conectados en vivo entonces sígame también en todas mis otras plataformas mi canal de telegram muchos no se han suscrito todas mis plataformas están en la parte de abajo de este vídeo así que por favor vaya y sígame telegram facebook en twitter estamos conectados y estamos aquí para para servirles y más que nada informarles a los que se quieran hacer miembros del canal adelante estaré grabando vídeos en vivo con miembros aceptando video llamadas me puede hacer preguntas en vivo si le interesa y puede hágase miembro del canal el link está en la descripción del vídeo muchas gracias hermanos y hermanas como siempre comienzo diciendo dios te salve maría llén eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno este tema pues le ha dado la vuelta al mundo entero como ustedes saben sería dos tres días atrás que yo despierto por la mañana y lo que veo por todas partes cuando digo por todas partes literalmente por todas partes ha llegado el anticristo alerta ya llegó el anticristo lo primero que me vino a la mente les prometo se los confieso lo primero que me vino a la mente a mí fue lo siguiente y soy honesto los protestantes ahora sí que se van a dar vuelo con lo del dichoso rapto ese dichosito rapto verdad del que hablan mucho ellos donde estés vas a salir volando de aquí los católicos pues no nos vamos eso es un hecho verdad no los católicos no porque ustedes no no se han convertido ustedes no han conocido la verdad cuento viejo verdad pero eso fue lo primero que me vino a la mente a mí ahora sí los protestantes le van a dar pero dura esto del rapto y no me equivoqué ya empezaron muchos verdad lo interesante de esto es que los judíos verdad como ustedes saben el 98% el 98% no creen en jesucristo como como rey como mesías como el hijo de dios sería interesante no que que los protestantes nuestros hermanos separados pues vayan y los evangelicen pierden mucho tiempo acá con católicos calientabancas católicos ignorantes a casi pierden el tiempo es lo único que les interesa llevarse a los católicos a las sectas porque no van y evangelizan a un judío verdad no hay nada de malo en decirle a los judíos sus verdades hey ustedes han sido un pueblo rebelde eso está comprobado bíblicamente dios los saca de la esclavitud y en ese proceso se quejan de dios se quejan de moisés para qué nos hicieron salir de egipto estamos hartos de esta comida números capítulo 21 versículo 4 en adelante verdad el pueblo judío desde el antiguo testamento hasta la fecha de hoy son son duros son duros verdad el 98% de los judíos no aceptan a jesucristo como mesías hermanos separados protestantes porque sé que hay muchos que me ven hay mucho trabajo vayan con los judíos verdad ya dejen de perder tanto el tiempo acá con los católicos ellos si no creen en jesucristo como mesías por eso es que supuestamente están esperando a su mesías y y mis respetos la verdad para los judíos aquí tengo la escritura romanos por ejemplo capítulo 1 versículo 16 dice lo siguiente yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de dios para la salvación de todos los que creen de los judíos en primer lugar y después de los que no lo son entonces si la salvación comienza por los judíos nadie lo niega pero cuando san pablo habla aquí está hablando de los que aceptan a jesucristo como señor y salvador los que aceptan el evangelio porque este evangelio es poder de dios para que todo el que cree alcance la salvación los judíos no creen en el evangelio ellos sólo tienen el antiguo testamento para ellos jesucristo no es el mesías entonces yo sí lo digo abiertamente lo digo directamente con mucho amor y mucho respeto porque yo sé que va a haber muchos judíos que van a ver este vídeo que hablan español en el amor de cristo o en el amor de dios yo sí se los digo si no aceptan a jesucristo como el mesías que vino más de 2000 años atrás va a estar extremadamente difícil para ustedes porque también dice la escritura por ejemplo en hechos lo voy a leer aquí textualmente hechos capítulo 4 versículo 12 porque ningún otro hay salvación en ningún otro hermanos judíos porque ningún otro hay salvación ni existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos el único que salve es jesucristo jesucristo es el mesías cualquier otro que venga y diga que es el mesías no es un anticristo y por cierto hablando de esto del anticristo de esto es el tema yo miraba muchas personas que comentaban hermano hay muchos anticristos espérate espérate yo entiendo que anticristos hay muchos pero eso no quiere decir que la biblia no nos habla también de un anticristo yo he notado que hoy muchos católicos mis hermanos católicos ya cuando hablas del anticristo siempre dicen hermano hay muchos anticristos y muchos simplemente lo hacen con la muy profundamente dentro de su corazón lo lo hacen más por atacar no darle una pedrada al hermano separado estaban con nosotros y salieron anticristos hay muchos anticristos lo comprendo totalmente de acuerdo pero la biblia también nos habla de un anticristo uno entonces no me vengan a mí con eso podemos hablar de anticristos o podemos también hablar del anticristo del que también habla la biblia del que se va a revelar tendrá poder político social económico etcétera entonces si de acuerdo la biblia habla de anticristos vamos a ver lo que dice por ejemplo primera de juan capítulo 2 versículo 18 hijos míos ha llegado la última hora ustedes oyeron decir que vendría un anticristo aquí habla de uno ustedes oyeron venir ustedes oyeron decir que vendría un anticristo en realidad ya han aparecido muchos anticristos esto no quiere decir que el anticristo del que también habla la biblia deja de existir porque han aparecido muchos anticristos aquí esto no está diciendo san juan san juan lo único que dice es en realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora entonces quiero dejar muy en claro eso de acuerdo hay muchos anticristos lo dice la escritura primera de juan 2 18 pero en unos momentos vamos a ver textos de la biblia donde también habla del anticristo singular el que vendrá tendrá poder político social económico etcétera pero miren hay una cara se las voy a poner aquí en pantalla que pues se ha hecho muy muy viral en estos días como lo tienen allí este hombre es muy popular extremadamente popular en israel y pues ahora se ha vuelto muy popular en todo el mundo sea literalmente en todo el mundo les estoy hablando de jizquiao ben david jizquiao ben david y pienso que esa es literalmente la correcta interpretación por decirlo así jizquiao ben david verdad otros dicen jizquiao bueno jizquiao ben david jizquiao es sequías verdad para los que para los que no saben pero bueno este este personaje es un judío y es real oyeron es real real porque hay muchas personas que veo por ahí en redes sociales diciendo no es real o sea esto es fake news ni siquiera ese personaje es real oígame despierte por favor ubíquese hay que ser honestos aquí este personaje por supuesto que es real hay videos donde se ve que está en el muro de los lamentos orando con otros judíos que acaso eso lo sacaron de dónde o qué o sea él es real es una persona real él vive en este momento actualmente en israel es un rabino y por cierto muy muy sabio como ya muchos lo han dicho no un erudito les estoy hablando de un erudito es un hombre muy sabio se sabe toda la torá y dicen que de memoria y hasta la página entonces de que es un hombre sabio si lo es es un erudito y multitudes de personas les agrada escuchar este hombre les agrada y esto ya lleva años años es más por allí en toda la información que nos ha llegado se dice de que este hombre que también pues es muy joven nació en el año 88 1988 él pues se hizo popular por ahí desde los 15 años ya desde los 15 años era muy popular una vez que llegó a los 20 años había filas para hablar con él hoy tiene 32 años entonces este hombre ya ha sido muy popular muy famoso en israel desde hace muchos años atrás hoy se ha hecho muy famoso ya en todo el mundo por lo que ha ocurrido de que lo han coronado mesías el mesías tan esperado de israel bueno esa es la noticia que salió ahora les voy a decir si esto es cierto no es cierto pero esa es la noticia que salió un hombre joven 32 años de edad popular desde los 15 años e incluso según algunas noticias que nos hicieron llegar que no creo sea cierto y si es pues no hay pruebas y ninguna fuente seria ha dicho esto es verdaderamente cierto pero también se dice de que ya supuestamente ha hecho algún tipo de milagros eso es lo que se ha dicho no que en los años pasados ha hecho un par de milagros pero no me voy a enfocar en eso porque no hay nada que compruebe esto nada ninguna fuente seria ha dicho es cierto pero se dice que ha hecho milagros también entonces estamos hablando de una persona ya famosa en israel desde hace muchos años desde hace muchos años ahora se ha hecho viral en todo el mundo porque supuestamente pues es el mesías el tan esperado mesías de los judíos esto es cierto no es cierto no es cierto nadie lo ha coronado mesías y escuchen esto que les voy a decir católicos escuchen muy bien y aunque no seas católico ya estás aquí escucha porque no podemos dejarnos engañar yo les dije al principio del vídeo yo sí les digo a los judíos sus verdades si el judío no acepta jesucristo en su corazón si no se convierte al evangelio la va a tener difícil y digo la va a tener difícil porque yo no soy juez juez solo dios pero las cosas al grano como se tienen que decir porque surge esta confusión yo iba a poner en pantalla la persona que empezó toda esta confusión al final decidimos no hacerlo porque porque precisamente eso lo que quiere esa persona publicidad y quiere ganarla a como a como tenga que ser verdad a cualquier precio por decirlo así entonces yo iba a poner en pantalla a esa persona no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero esta persona empezó a hablar de jesquiao es sequías verdad y fíjense el talmud verdad es que espero y no confundirlos por eso me quedo así como pensativo como ustedes saben yo soy una persona lo he dicho muchas veces he estudiado mucha cultura judía por eso es que por ejemplo yo siempre digo a la gente está bien leer la biblia en contexto en su tiempo histórico pero también hay que saber poco de cultura judía porque si no aún leyendo el contexto podemos malinterpretar la biblia entonces yo yo he estudiado cultura judía no soy un experto en ella pero he estudiado un par de años cultura judía entonces en el en el talmud hay una enseñanza y y y presten atención presten atención presten atención porque aquí se van a dar cuenta porque empezó toda esta confusión en el talmud de de los judíos hay una enseñanza para ser exacto esa enseñanza está en el tratado de de sanedrín y dice que esequías era potencial oigan esto potencial para ser el mesías esa enseñanza del talmud dice que esequías esequías descendiente de david o sea esequías descendiente de david eso es lo que significa esequías descendiente de david entonces el talmud dice que esequías era una era era potencial para ser el mesías lo que muchos se les olvida o no llegan hasta el final de esa enseñanza es que en ese final de esa enseñanza del que les estoy hablando allí también escuchen en esa enseñanza al final explica por qué dios decide que esequías no sería el mesías y estamos hablando de una persona que vivió más de 2700 años atrás por ahí en el siglo 8 en tiempos del profeta isaías más de 2700 años atrás yo no sé si si estos judíos sabrán esto y hablo de los que aparentemente pues son muy expertos en la torá pero al parecer no porque ese es el caso de este judío este judío que se inventó esta esta mentira tan grande y ahora tiene al mundo pues espantado muchas personas espantadas ya se nos viene el fin del mundo tranquilos cálmense tómense un buen vaso de leche tranquilícense yo no sé es que es increíble como la gente se cree todo lo que ve en redes sociales es que usted ve algo y se lo cree no hay que ser así ya es tiempo de aprender de estas situaciones ya es tiempo de decir pues no ya no me voy a creer todo porque ya aprendí pero muchos ni así ni así esa enseñanza dice claramente al final que dios decide que esequías ya no sería el mesías por ciertas cuestiones entonces qué pasa este judío del que les hablo que no voy a poner su canal de youtube en pantalla no voy a poner su su rostro lo íbamos a hacer pero no lo voy a hacer pero él sabe quién es y él sabe quién es me parece que radica en canadá él se atreve a decir en un vídeo que el nombre del mesías ha sido revelado y es cuando dice él jesquiao pendavid pero fue más allá y aquí es donde entró la gran confusión aquí es donde entró la controversia y lo leo lo leo textualmente aquí en en ese vídeo el él escuchen esto ese vídeo dice el que la reencarnación o sea hablando de de este hombre que en unos momentos les voy a dar su verdadero nombre pero de este supuesto mesías dice este hombre judío en ese vídeo que ese hombre el supuesto mesías es la reencarnación del mismo rey esequías hijo de acas y descendiente directo del rey david y que sería enviado como mesías al pueblo de israel en este pesaj 2021 precisamente en este momento los judíos están en pesaj pesaj es la fiesta de los judíos que literalmente en español significa salto es cuando los judíos celebran la liberación de los doscientos y tantos años que estuvieron en esclavitud entonces es increíble porque hasta en el judaísmo hay ramas distintas ustedes creen que la división es solo en el cristianismo no si hablamos del cristianismo iglesia católica año 1054 sisma iglesia católica iglesia ortodoxa después 15 siglos después vino martín lutero reforma protestante después luteranos calvinistas y de ahí hoy así se fueron tanta secta y todas peleando por tener la verdad en el judaísmo sucede lo mismo por si no sabían sucede exactamente lo mismo hay diferentes grupos por ejemplo los jazkenazi jaredí están los ortodoxos los sionistas los cefardis etcétera algunos creen que este hombre es candidato para ser el mesías otros no e incluso hay judíos que creen en que va a llegar un mesías y otros en que no va a llegar un mesías hasta entre ellos mismos se andan desgreñando porque todos creen tener la verdad unos judíos dicen hereje usted no cree y ni se diga políticamente unos aceptan a israel como estado otros no si se pudieran llegar a los puños e incluso matarse lo harían lo harían no vivimos lo que creemos hemos dado mal testimonio no importa la religión un par de años atrás en jerusalén por territorio no sé qué fiestas estaría celebrando salió allí en pantalla unos sacerdotes católicos armenios con unos sacerdotes católicos ortodoxos se agarraron a escobazos el vídeo está ahí en youtube porque por territorio se empezaron a agarrar escobazos imagínense con con la escoba se dieron con todo por por un simple territorio hemos dado mal testimonio al mundo entero al mundo entero por eso la gente ya no cree en religión y los comprendo hay que ser honestos hay que decir las cosas como son entonces esto es lo que está sucediendo con los judíos y como les digo algunos aceptan a este hombre como candidato o sea que lo están promoviendo otros no otros aceptan que va a llegar un mesías otros dicen no no eso no existe pero nunca en esto en estos días atrás se ha podido comprobar por ninguna fuente que este hombre este supuesto mesías ha sido coronado como mesías no se ha comprobado por lo tanto es fake news es fake news de que los judíos de que los judíos lo han coronado como mesías no la verdad es que un grupo de personas seguidores de él y lo hemos visto en las imágenes por todas partes en internet como no lo dejan ni siquiera caminar se le van encima le besan la mano ahorita voy a explicar eso vemos las las imágenes y son esos seguidores que lo han promovido como candidato a mesías el mesías tan esperado por ellos porque según tiene algunas características que lo están comprobando pero eso no quiere decir que lo han coronado entonces ya dejen de inventar nadie ha coronado a nadie como mesías dejen de inventar pero también hay que estar en alerta porque muchas personas automáticamente fake news fake news esto no es cierto no no es cierto que lo que lo coronaron no es cierto de acuerdo pero hay personas que ya lo están promoviendo entonces eso ya es un paso ya es un paso verdad el verdadero nombre de ese hombre es Rab Shlomo Yehuda Berri lo repito Rab Shlomo Yehuda Berri porque tiene ese nombre su abuelo se llamaba Shlomo su padre se llamaba Yehuda por lo tanto Rab Shlomo Yehuda Berri nació en 1988 en Israel es un erudito de la Torah se la sabe de memoria entonces también por cierto tiene una sinagoga en su nombre hay una sinagoga en Israel que lleva su nombre eso es otra cosa alarmante porque aquí hay algo aquí hay algo aunque él no ha sido coronado mesías pero hay algo hay algo y esto es alarmante para todo el mundo para todo el mundo muy muy alarmante en esas imágenes que vimos en internet muchas personas me preguntaban a mí ¿por qué le están besando la mano? miren se los voy a poner así de sencillo por eso les digo cuando uno no conoce mucho la cultura de los judíos la cultura de Israel ve muchas cosas y las malinterpreta en Israel oigan lo que voy a decir atención para que aprendan en Israel los judíos cuando ellos ven a un hombre que tiene mucha sabiduría en la Torah para ellos eso es de admirar esa persona es muy seguida esa persona es muy bien vista es así más o menos como ver una estrella ¿no? por ejemplo yo siempre he dicho estrella solo Jesucristo pero por ejemplo aquí en Los Ángeles usted va a Hollywood o vamos a ver a las estrellas ¿verdad? unos hombres unas mujeres mortales ¿verdad? infelices cómo viven su vida lo único que tienen es dinero pero aún así son pobres y a eso le llaman estrellas pero vemos que las personas cuando los ven ¿qué hacen? pues se les dejan ir si no vayamos lejos hermano hay que decir las cosas como son porque yo ya estoy hasta acá mire de tanta tanta hipocresía de que no nos queremos convertir fíjense los católicos calientabancas fíjense los católicos domingueros que no han tenido una relación personal con Jesucristo y a veces e incluso los que ya han tenido una relación personal con Jesucristo mucho católico está como los judaizantes se convierten a Cristo por ejemplo los judaizantes se convertían a Cristo pero seguían queriendo vivir en la ley así hay mucho católico hoy se convierte a Cristo pero quiere seguir de mundano hay mucho católico que según ya se convirtió a Cristo pero ve a un famoso y ¿qué pasa? ¡ay! se le dejan ir ¡ay! como que si estuvieran viendo un dios o no sé qué si esto hasta pasa en la iglesia católica hermanos cada 12 de diciembre la basílica de Guadalupe ahora por lo de la pandemia pero antes de eso nunca invitaban a un cantante católico que son los que deberían de estar allí cada 12 cantando los que son verdaderamente cantantes católicos no a quien invitaban que al tal Marco Antonio Solís y allí está la gente la gente en realidad no va tanto por el mensaje de Guadalupe ¿a qué van? a ver a fulanito de tal a ver al artista fulano de tal y ahí se le dejan ir ¡ay! católicos católicos ignorantes y muchos de nuestros obispos y sacerdotes no tienen el valor de decirle a la gente la verdad ¡conviértanse! Jesucristo es el rey y nadie como él no no porque hoy se ha metido la pandemia terrible en la iglesia católica de yo vivo como quiera acepte como soy no me diga nada eso es tener amor de Dios pero así no es la cosa no hay que ser profetas el profeta anuncia y denuncia a mí no me venga usted a decir que es profeta y sólo anuncia no pues usted es un mentiroso tiene que denunciar también tiene que denunciar entonces para los judíos ver una persona sabia en la Torah es de admirar se le dejan ir como lo vimos en esas imágenes no es que lo estén adorando el besarle la mano el besarle la mano en medio oriente eso es normal en medio oriente eso es normal ¿le escucharon? eso es normal eso es señal de respeto es más se acostumbra a que a los rabinos se les bese la mano lo único que sí les tengo que decir es que es nulo nulo ver rabinos ancianos besándole la mano a rabinos jóvenes eso es nulo nunca se ha visto por eso es que yo cuando llegué a ver esa imagen ancianos rabinos muy famosos en Israel ancianos besándole la mano a este rabino de 32 años yo dije uff aquí hay algo y cuando me doy cuenta que tiene una sinagoga que tiene su nombre que lleva su nombre dije aquí hay algo aquí algo se está preparando no necesariamente tiene que ser coronado para entonces si hay el anticristo acuérdense de algo acuérdense católicos que a veces hay muchas cosas que suceden y no nos damos cuenta no nos damos cuenta el anticristo no es como que va a llegar y le va a decir a la gente así directamente soy el anticristo ya llegué no muchos ni se van a dar cuenta muchos ni se van a dar cuenta así trabaja satanás así trabaja les pongo un ejemplo miren la situación ahora con las parroquias cerradas ustedes creen que dios está contento pero que pasa hay que estar en obediencia y hay que obedecer y creemos que tenemos a dios contento me acuerdo me acuerdo en la escritura Mateo 7 21 en adelante en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros en tu nombre no te conozco no te conozco no te conozco lo mismo esto es para estar en alerta en alerta porque un grupo de judíos ya ya lo han promovido a ser candidato para el mesías tan esperado por ellos pero claro sabemos que el mesías ya vino más de dos mil años atrás más de dos mil años atrás pero esto nos debería de poner a analizar muchas cosas dios nos está hablando y tenemos que estar en alerta porque se está poniendo caliente la situación o sea caliente literalmente esta situación entonces ver rabinos ancianos besándole la mano a un rabino joven a mí sí me puso a pensar mucho eso pero esta persona esta persona por cierto que inventó esto y que gracias a esa persona se vino esta confusión esta controversia es un blasfemo es un blasfemo por ejemplo aquí aquí en pantalla en una pantalla que tengo acá veo que en su canal de youtube él pone en la descripción de su video el verdadero mesías viene de judá david y salomón del lado paterno yeshua o sea jesucristo verdad yeshua no la cumplió él es hijo de adulterio lo está diciendo este judío blasfemo él es hijo de adulterio su madre casada con jose no le dio hijo a jose sino salió preñada de otro y él cita la biblia que interesante no hasta los judíos interpretan la biblia a su manera a su manera dice él no le dio hijo a jose sino salió preñada de otro eso es adulterio jesús es hijo de pecado escuchen lo que dice este blasfemo jesús es hijo de pecado no hijo de david por eso jesús no pudo ser mesías pues no que conocen mucho el antiguo testamento por ejemplo vamos a ver que dice isaías isaías capítulo 7 versículo 14 por eso el señor mismo les dará un signo la gran mayoría de judíos no lo entendieron y no lo aceptaron por eso el señor mismo les dará un signo miren la virgen está encinta y dará a luz un hijo y lo llamarán con el nombre de manuel la virgen está encinta esto es posible científicamente no científicamente no hay explicación a eso la virgen está encinta como no hay explicación científica a eso entonces como es posible que este judío cite pasajes de la escritura cuando en realidad no sabe ni lo que está diciendo no sabe ni lo que está diciendo y es este personaje quien provocó toda esta controversia quien quien provocó toda esta confusión y después se quiso retractar por sí parece que el día de ayer se quiso retractar no yo lo que quise decir fue esto y esto y esto y esto mentira lo que quieren son publicidad y lo más triste de todo que cuando se inventan una mentira así a mucha gente la engañan a mucha gente la asustan ¿por qué? porque la gente no lee la biblia eso es lo peor de todo que la gente no lee la biblia la gente sabe de todo menos de biblia la gente busca tiempo para todo menos para la biblia ay no es que estoy muy cansado tengo que trabajar ah pero usted tiene que hacer algo se ofrece tal cosa hace tiempo pero para la biblia nunca hay tiempo ¿se acuerdan lo que dijo San Jerónimo? desconocer la escritura desconocer a Cristo ¿por qué para mí esto es bien preocupante? porque con el hecho con el hecho de él ser candidato ser promovido para ser mesías eso es un paso por eso es que el otro día me preguntaban el día de ayer por cierto este hombre es el anticristo les dije sí y no ¿cómo que sí y no? no no dígame sí o no le dije sí y no y le expliqué el no y se los acabo de explicar a ustedes no es el anticristo porque él no ha sido coronado mesías por ningún judío en israel ni siquiera por sus seguidores entonces no es el anticristo ahora ¿por qué si es? porque una vez promovido como ya sucedió si lo llegan a declarar mesías entonces entonces ahí sí sabremos que es un anti mesías y ya por fin ha llegado el anticristo entonces en realidad analicen católicos esto no ha terminado esto no ha terminado si él no estuviera promovido como futuro candidato a ser el mesías entonces ahí sí ha terminado esto pero no ha terminado por favor piensen piensen ya muchas personas muchas personas de sus seguidores muchos judíos en israel lo han visto como un candidato y lo están promoviendo a quizás ser el futuro mesías del que ellos tanto están esperando si eso pasa allí sí sabremos que es el anticristo entonces esto no ha terminado por completo no vamos a tener que esperar que suceda en los en los siguientes días posiblemente años pero lo que sí es un hecho hasta el día de hoy es que él no ha sido coronado mesías ya dejen de inventar cosas hoy día en que grabo este vídeo en vivo no ha sido coronado como mesías dice por ejemplo juan capítulo 1 versículo 11 juan capítulo 1 versículo 11 vino a los suyos o sea el pueblo judío vino a los suyos y los suyos no la recibieron los judíos no aceptaron el mensaje y yo por eso le diría a cualquier judío atención con esto hermanos judíos yo sé que muchos van a ver este vídeo y saben hablar español en este momento hay controversia con este hombre que ya sabemos que no ha sido coronado mesías pero no importa que en un par de años si lo lleguen a coronar o lleguen a coronar a otro no importa que sea de aquí a 10 20 30 40 50 años lo que ustedes quieran no importa hermanos judíos a quien ustedes vayan a coronar como mesías saben por qué porque a quien ustedes coronen como mesías será anticristo será antimesías porque sabemos que el único mesías es jesucristo rey de reyes señor de señores y vino más de dos mil años atrás entonces coronen a quien ustedes quieran será un anticristo y lo único que van a lograr es que como cristianos sepamos que la venida de nuestro señor ya está más cerca ya está más cerca entonces no importa a quien ustedes coronen se los digo con respeto a todos los judíos no cristianos no importa será un anticristo dice también por ejemplo la escritura en Ezequías capítulo 9 vamos a ver lo que dice aquí la la escritura en vamos a ver perdón me equivoqué segunda de tesalonicenses hablando del del anticristo segunda de tesalonicenses capítulo 2 a todos los que dicen hay muchos anticristos como se los dije al principio del vídeo sí pero también habla la biblia de un anticristo segunda de tesalonicenses capítulo 3 y versículo 4 atención que nadie los engañe de ninguna manera que nadie los engañe de ninguna manera porque antes tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío el ser condenado a la perdición el adversario el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de dios o es objeto de culto hasta llegar a instalarse en el templo de dios presentándose como si fuera dios aquí san pablo está hablando del anticristo no los anticristos de los que habla san juan 1 juan 2 18 aquí san pablo habla del anticristo el que va a llegar y que todo mundo va a pensar no que buen hombre de origen judío de origen judío que buen hombre que buen hombre pero al final será un anticristo ese anticristo tendrá poder político social económico etc entonces hay mucha evidencia al menos para mí de que este hombre no es el anticristo no solo porque no lo han coronado o sea por tres razones grandes y esto cualquier judío les diría cierto esto que voy a decir la primera porque no hay construcción de templo no hay construcción de templo ay pero por ahí vi un vídeo ya están empezando a construir lo asegúrese de que sea cierta esa información es lo único que yo le voy a decir entonces no hay construcción del templo los exilios de israel están fuera de la tierra de israel todavía todos los exilios de israel están fuera de la tierra de israel y número tres los judíos lo dicen por eso lo digo porque todavía no hay paz en el mundo por esas tres razones los judíos no pueden coronar esta persona como mesías y por eso no lo han hecho unos seguidores de él lo que han hecho es promoverlo como candidato a ser el futuro mesías que tanto estaban esperando entonces resumiendo esto y en conclusión lo han coronado no fake news que quede muy en claro eso que es una persona real si si es una persona real hay que decirlo suena increíble pero hay que decirlo porque hay gente que ha dicho no ni real es ni real es seguramente vieron un marciano o que vieron un astronauta o alguien que cayó de Marte los videos son claros la evidencia es clara si es un rabino en Israel que tiene mucha fama desde muy temprana edad sus enseñanzas cuando lo vieron en el muro de los lamentos por cierto porque se dice nos ha llegado esta información y esto si es cierto tenía tiempo que nadie lo miraba y de repente lo vieron en el muro de los lamentos y pues la gente se dejó ir y por eso vimos esas imágenes en internet cuando está ante el muro de los lamentos haciendo oración la gente se le dejó ir porque en israel el sabio en la torá es visto como una estrella es visto como una estrella pero eso no quiere decir que lo adoran besar la mano es señal de respeto en medio oriente acá para nosotros los latinoamericanos honestamente pues claro entiendo es muy raro eso especialmente hoy siglo 21 tú llegas a hacer eso en muchas partes dicen pues este que de qué lado es pero en medio oriente no es así no es así que quede muy en claro toda esta información muy muy en claro y siempre recordarles lo que dijo jesucristo mateo capítulo 24 y atención todos porque por no leer la biblia es que se asustan de cualquier cosa la gente es increíble es increíble la verdad bendito sea dios por todos los católicos que ya se forman que ya leen la biblia que ya leen el catecismo de la iglesia católica bendito sea el señor hay que formarse dice mateo capítulo 24 versículo 23 atención palabras de jesucristo si alguien les dice entonces el mesías está aquí o está allí no lo crean pero ya muchos lo han creído ya llegó el mesías ya llegó el mesías tranquilos para empezar no es mesías sería un anticristo porque aparecerán falsos mesías aquí está aparecerán falsos mesías falsos mesías porque mesías solo jesucristo aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos se acuerdan lo que les dije al principio que se dice que a este rabino shlomo yehuda berri se dice que ha hecho milagros y eso que a mí eso que me dice a mí que hayas hecho milagros muchos hicieron milagros prodigios señales y jesús que les dijo apártense de mí ustedes los que hacen el mal a mí que que hagas prodigios a mí que que hagas milagros me tiene sin cuidado eso la gloria a jesús porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar y a muchos ya los han engañado si fuera posible a los mismos elegidos esto está para pensar lo leo una vez más porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos capaces de engañar si fuera posible a los mismos elegidos o sea los bautizados a nosotros mismos el anticristo nos va a engañar si no tenemos la sabiduría de dios y ya nos está engañando con muchas cosas el enemigo una vez más las parroquias cerradas y creemos que tenemos a dios contento porque lo repito hay que estar en santa obediencia increíble y sigue diciendo por eso los prevengo lo dijo jesucristo y dice el verso 26 si les dicen el mesías está en el desierto no vayan entonces no vayas deja de meterte donde nadie te llama o como decimos por ahí deja de estar de argüendero no vayas confía en el señor si les dicen el mesías está en el desierto no vayan o bien está escondido en tal lugar no lo crean fíjense el verso 27 como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente así será la venida del hijo del hombre esta venida es la segunda venida hermanos judíos en serio lo lamento por ustedes siguen esperando a un mesías cuando ya vino más de dos mil años atrás y ya está pronto su segunda venida su segunda venida les guste o no les guste o no y esa venida será gloriosa por ejemplo leo apocalipsis apocalipsis capítulo 1 versículo 7 vamos a ver que dice aquí el texto sagrado miren atención todos miren el bien entre las nubes y todos lo verán todos ateos judíos budistas todos 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 lo verán aun aquellos que lo habían traspasado por él se golpearán el pecho todas las razas de la tierra si así será amén yo soy el alfa y la omega dice el señor dios el que es el que era y el que viene el todopoderoso bendito sea jesucristo bendito sea jesucristo conclusión dejen de creer cuentos dedíquense a leer la escritura dedíquense a leer el catecismo de la iglesia católica estudien para que no sean ignorantes en la fe que significa ser ignorante que es la palabra ignorancia desconocer las realidades de algo si yo no leo biblia no leo catecismo desconozco mi fe soy un ignorante en la fe miren catecismo de la iglesia católica numeral 675 antes del advenimiento de cristo la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes la persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad atención lo que sigue la impostura religiosa suprema es la del anticristo es decir la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de dios y de su mesías perdón venido en la carne cuando esto suceda sabremos que ya estamos en la última prueba y cuando sucederá eso pues al parecer muy pronto si llegan a coronar a este hombre como el mesías que yo lo dudo por tres razones se las acabo de decir número uno no hay templo para los judíos no hay paz etcétera a lo que dios a lo que dios quiere para nosotros ya hay que dejar de perder el tiempo en cosas no hay que asustarnos por nada porque si dios está con nosotros quien contra nosotros para que se complica la vida no se complique la vida no confías no confías en jesús con mucho respeto hermanos judíos aprovecho este momento lo digo aquí son cuatro mil quinientas personas conectadas en vivo lo digo aquí con todo el respeto que se me merecen jesucristo es el único mesías vino más de dos mil años atrás quizás muchos cristianos no les dicen esto no sé por qué yo si lo digo si no aceptan a jesucristo como mesías si no se convierten al evangelio si siguen siendo necios la tienen muy difícil porque solo en jesucristo hay salvación este hombre shlomo yehuda berri no es mesías aunque lo lleguen a coronar aunque pasen diez veinte años y lleguen a coronar a otro no es mesías ustedes lo que harán es alertar al mundo entero del anticristo y que la segunda venida del verdadero mesías ya está cerca eso es lo único que harán por eso les conviene aceptar el evangelio convertirse a jesucristo en el único en que hay salvación y este blasfemo judío que dice que jesús es hijo de pecado que el señor le perdone que el señor le perdone por blasfemar así estaríamos rezando por este este personaje y por todo lo que ha causado él sabe quien es yo honestamente iba a publicar su foto pero dije no porque eso es lo que él quiere quiere publicidad a cualquier precio lo quiere lograr no lo logró aquí en esta ocasión católicos únanse conmigo en oración hay que estar en alerta hay que rezar el santo rosario y que el señor sea nuestra fortaleza el único mesías es jesucristo esperamos su segunda venida y no le hagan caso a los protestantes con el dichoso rapto que ahora más vuelos se van a dar que sigan creyendo en su dichoso rapto una doctrina que apenas empezó a enseñar a principios por ahí del siglo XIX finales del siglo XVIII no se dejen engañar por nadie hermanos y hermanas que Dios les bendiga grandemente y recuerden si y no no es el anticristo no ha sido coronado pero si lo coronan será el anticristo y cualquier otro el cristo es jesús de nazaret el mesías es jesús de nazaret el que dio la vida por mí es jesús de nazaret y el único que me salva se llama jesucristo rey de reyes y señor de señores lo digo orgullosamente que el señor les bendiga buenas tardes